Buenas tardes, como habréis comprobado o no, o no porque ustedes sois así, con los poquitos seguidores que tengo, bueno pues nada, que he estado un día, unos pocos días, afónica, como hablo más que un loro, pues resulta que estaba afónica. Y ¿sabéis qué me dolía también? Una cosa rarísima que no me había pasado nunca. Me dolía el pelo. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez a ustedes que os duele el pelo? Claro, como tengo tanto, pues me dolía el pelo de las pelucas. Pues... ¡Ay, qué cosa! No, no os engaño, ¿no? Que no es cierto. Bueno, pues nada, saludaros. Pediros disculpas porque parece que os he tenido un poquito abandonados, pero es que estaba que no decía ni mu. Y entre la poquita voz que me quedaba y el dolor de pelo, ¡ay, qué lástima de bruja! ¡Ay! Bueno, pues nada, saludaros de nuevo, invitaros a conocer mis vídeos que hoy tengo por primera vez. Día de grabación y deciros que me han quedado unos vídeos de dulce, maravillosos, preciosos y muy... bueno, así como soy yo, ¿no? Simpática y muy sexy y muy sensual y medio tonta. Bueno, pero nada, que os quiero mucho. Besitos y sobre todo, cuidaros mucho, que aunque parezca que estamos en una nueva normalidad, las cosas a veces no son como parecen. En este caso, sí, pero creo que la afonía no me ha sentado tan mal. Bueno, ¿ustedes qué opináis? ¿Qué sabéis que os quiero? Que os quiero una carta... Bueno, y yo, octubre... Yo, en mi octubre... Pero en mi playa privada... ¿Qué demonio? ¿Me va a mí a obligar a alguien a quitarme o a salirme de mi playa privada? No, señor. De momento, en este body y en esta playa, mando yo. Bueno, en cualquier caso, ¿estáis invitados? Claro. ¿Cómo no? Pero invitados... Invitadísimos, mis amores. Hasta pronto, hasta que me vuelva a doler el pelo. Que os quiero una carta, que lo sabéis.